ya vamos saliendo a la civilización y aquí va a encontrar muchos puntos de diferentes diferentes mire esta de la roca que está aquí y otra mire esa roca que está por ahí les digo que se gastan muchas energías aunque va descendiendo uno pero va haciendo fuerza por no caerse 2,3 mirees es una chulada amigos y empecé a llegar gente a las personas que andan escarrando, jugando aventuras gente que se arriesga mucho estamos llegando a la civilización a las personas que tienen trabajo y hay que encontrar una buena la luna a las personas que tienen que hacer un dibujo con la escogra un dibujo Gracias. Gracias. Y van algunas personas por ahí buscando aventuras pero aquí hay que tener cuidado que se puede perder uno. Creo que voy a buscar el camino de regreso para donde es el vehículo para regresar a casita tomar un cafecito caliente porque es muy tarde y necesito un café porque es muy caliente ya moletín conmigo por favor hombre pasen la voz por favor share give me a like I need to grow up in my channel me gustaría crecer en este canal a la distancia se miran algunas personas en un camino ahorita en el día se ve a muchas personas pero ya en la noche se queda uno solo y se siente aterrorizado uno creo que que no han perdido aquí ahí tienen los dos I'm going to look for a little rail to go back tengo que buscar un caminito por acá se vea si hay unas personas que van caminando soy yo que platica ok he llegado a un caminito a un caminito y allá se miren a lo lejos unas casas tal vez a unas 3 unos 5 kilómetros hay que apurar para caminar este pedacito aquí para wow wow a a a car antes que entró la noche a tuda look for my car before getting dark la próxima vez voy a ir a ese rumbo mini la próxima vez por ahí me puedes subir uno la próxima vez y la próxima voy a ir ahí también por ese camino voy a subir a ver hasta donde me llevo ya de visión está el vehículo está allá por ahí gracias a dios que llegue aquí ah 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 Gracias por ver el video.